Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy, 2 de diciembre de 2015. Se abrió la convocatoria para el debate nacional sobre el uso de la marihuana. El presidente Peña aseguró que legalizarla no va a facilitar el combate al narcotráfico. El Estado tiene que hacer lo suyo para combatir al quien ha organizado. Tiroteo en San Bernardino, California. Dejó al menos 14 muertos y 17 heridos. Elementos federales detuvieron a Arturo Vázquez Terrazas, uno de los 122 objetivos prioritarios de esta administración. El titular de la CEPA, Aurelio Nuño Mayer, dijo que está todo listo para la evaluación docente en Guerrero y otros estados de la República. Quedó instalado el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El Buen Fin dejó ventas por 80 mil 700 millones de pesos. La COFEPRIS liberó un nuevo paquete de medicamentos genéricos para enfermedades crónicas no transmisibles. En Noticias Deportivas, con gran actuación de la Jun, Herrera y Corona, el Porto venció a Almadeira en la Liga Portuguesa. Quédese con nosotros. Aquí lo vamos a poner al viento. Buenas noches, yo soy Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información, sin adjetivos, de este miércoles mitad de semana ya, 2 de diciembre de 2015. El gobierno federal ya lanzó la convocatoria para iniciar el debate nacional sobre el uso de la marihuana. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que será en enero de 2016 cuando inicie de manera formal el debate nacional sobre el uso de la marihuana. Precisó que contará con la participación de especialistas, académicos, organizaciones ciudadanas y servidores públicos. Que incorporen los conocimientos y experiencias de la sociedad, que examinen las particularidades del fenómeno en las diferentes regiones de México y que tomen en cuenta las experiencias internacionales en la materia. Los trabajos inician la primera semana de enero y se basarán en tres ejes prioritarios. La creación de una plataforma digital con publicaciones académicas y científicas. La realización de cinco foros regionales abiertos al público, donde expertos nacionales e internacionales analizarán los pros y los contras sobre el consumo de la marihuana. Y un diálogo internacional a través de las embajadas de México, para recabar datos duros y evidencia empírica de otras naciones que han regulado en la materia. Las relatorías de todos los foros se pondrán a disposición de la Unión Pública para su consulta. De forma paralela, también se harán llegar al Congreso de la Unión a efecto de contribuir al debate legislativo. El responsable de la política interna hizo un llamado para lograr consensos, a fin de adoptar la mejor solución. México habrá de definir en los próximos meses con qué política habrá de hacer frente a un fenómeno que afecta diferentes espacios y aspectos en la vida de millones de mexicanos. Demostremos como país que en la diversidad es posible lograr consensos y que a partir de ellos podemos construir las mejores soluciones. Osorio Chong afirmó que el consumo de la marihuana es una problemática que requiere soluciones globales, por lo que adelantó que los resultados de dicho debate nacional serán llevados por nuestro país a la Asamblea General de las Naciones Unidas a realizarse en 2016. Para México al Día, Antonio López. Antonio, gracias. Buenas noches. El presidente de la República afirmó que el debate de la despenalización de la marihuana no debe generar confusión entre los niños y los jóvenes. Cuando se acercan nuestros hijos y me preguntan, oye papá, ¿quiere decir que pronto entonces nos vamos a poder echar un churro aquí delante de ustedes? El presidente Peña Nieto confirmó su rechazo a la legalización o despenalización y el consumo de esta droga. A pesar de ello, reafirmó el titular del Ejecutivo su aprobación para un debate donde expertos en la materia den luz hacia donde se debe transitar. Y no lo estoy, no lo estoy, porque se ha acreditado, se ha evidenciado que el consumo de esta sustancia es nociva, es dañina para el desarrollo de la juventud y de la niñez, para el desarrollo de sus capacidades psíquicas, físicas. En pocas palabras, hace daño a la salud de la juventud. Negó que con la legalización o despenalización desenervante será más fácil combatir al crimen organizado, su venta ilícita y los rendimientos que genera. Entonces la pregunta sería, para combatir al crimen organizado pongamos en riesgo la salud de la niñez y juventud mexicanas. Esa sería la respuesta. Mi respuesta es no. El Estado tiene que hacer lo suyo para combatir al crimen organizado con la fuerza del Estado. Por su parte, Miquel Arriola, que es el comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS, reiteró que la dependencia a su cargo va a respetar los posicionamientos que se deriven del debate nacional sobre el uso de la marihuana. Participará como el órgano ejecutor en materia sanitaria, que es como un cuerpo técnico en materia regulatoria. No podemos anticipar ninguna postura. En un debate me parece que lo más importante es que se presenten todas las posturas sin ningún prejuicio. Señaló que hasta el momento la COFEPRIS ha recibido 81 solicitudes para producción y consumo personal de la cannabis, la marihuana, pues, con fines lúdicos. Son personas físicas, 42, son solicitudes presentadas en los estados, 39 son solicitudes presentadas en la COFEPRIS. No ha habido ninguna solicitud de autorización ante la COFEPRIS de medicamentos que tengan sustancia activa, cannabis. Elementos federales capturaron, en otros asuntos, a Arturo Vázquez Terrazas, miembro del cártel de Juárez. Atención, es un dato importante. Este sujeto es uno de los 122 objetivos prioritarios de la actual administración. Y presumiblemente participaron en el tráfico de drogas, además de coordinar la contención de grupos antagónicos que intentaban ingresar a la zona limítrofe de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Se lo ubica como presunto responsable de diversos enfrentamientos y de violencia generada en dichas entidades. Con información obtenida por el Departamento de Inteligencia de la Policía Federal, el presunto delincuente de únicamente 24 años de edad fue ubicado en las inmediaciones del periférico de la juventud, esto en la capital de Chihuahua. El operativo, otro dato importante, se realizó sin efectuar un solo disparo. Con su detención suman ya 96 de los 122 objetivos prioritarios de esta administración. Con esta detención pidió cumplimiento a una orden de localización y presentación emitida por la Procuraduría General de la República. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, consideró que la Procuraduría General de la República, la PGR, debe seguir todas las rutas posibles y agotar todas las líneas de investigación para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Entrevistado por mis colegas reporteros, luego de inaugurar el foro sobre los aspectos internacionales de la responsabilidad empresarial y derechos humanos, el Ombudsman Nacional recordó que la CNDH tiene abierta su propia investigación y trabaja en este tema. El titular de la CEP, Aurelio Nuño Mayer, dijo que todo está listo para realizar la evaluación magisterial en Guerrero y en otros estados de la República Mexicana. Estamos listos. Estaré hoy también hablando una vez más simplemente para ver los últimos detalles con el señor gobernador de Guerrero. Y bueno, esperaremos esto el jueves y el fin de semana. Núño Mayer continuará la evaluación en algunos otros estados del país, como es el caso de Nuevo León, que el fin de semana pasado se evaluó la mitad de los convocados. Nuño Mayer reiteró que el gobierno federal continúa abierto al diálogo, pero no uno que busque cuestionar la reforma que ya está convertida en ley. Es muy claro nuestro planteamiento de una gran firmeza en la aplicación de la ley educativa, de que exista el Estado de Derecho en materia educativa, pero obviamente también con una gran apertura, como lo hemos dicho siempre, al diálogo, pero un diálogo enmarcado dentro de la reforma y de la ley. Le voy a programar avisos. Al regresar, le platico que se registró un tiroteo en California, Estados Unidos. Le tendré todos los detalles. Hay al menos 14 muertos. No se vaya. Prohibido cambiar. ¡Suscríbete al canal! Ahí están los números que debe de conocer antes de irse a dormir. Quedó instalado de manera formal un sistema para brindar una protección integral a niñas, niños y adolescentes de toda la República Mexicana. En la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Afirmó que si México logra garantizarles una vida plena de derechos, educación y oportunidades, se proyectará el nivel de bienestar y de prosperidad que quiere nuestro país. Por eso son sin duda las niñas, niños y adolescentes el rostro de México y por ello este compromiso y esta obligación moral, ética y política que tenemos los aquí presentes y lo que representamos para realmente conformar todo este sistema que el día de hoy estamos instalando. Ante la presencia de su esposa, la primera dama Angélica Rivera, 25 gobernadores y secretarios de Estado, el presidente Peña Nieto explicó que este sistema es un ordenamiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, única ley de carácter preferente enviada por el Ejecutivo Federal. Y hay que decirlo, estamos avanzando en favor de la sociedad de derechos que queremos para México, pero especialmente a partir de las oportunidades de desarrollo que tenga la niñez y juventud mexicanas. Ricardo Antonio Bucio Mújica será el secretario ejecutivo de este sistema, que será un organismo desconcentrado dependiente de la secretaria de Gobernación. El objetivo de esta comisión es coordinar y articular a diversas instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno para dar cumplimiento y seguimiento a las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho al Estado mexicano. Hoy es un día que podríamos calificar de histórico para la infancia de México, porque coloca a la niñez y adolescencia como un asunto prioritario en la agenda del país, porque por fin habrá una gestión coordinada de recursos y esfuerzos a favor de la niñez. El presidente destacó que las prioridades del sistema a partir de 2016 serán la elaboración de un programa nacional, la creación del Sistema Nacional de Información, plena coordinación entre federación y estados y la armonización del marco legal. Para México al Día, Gustavo Castillo. Hoy el FBI compartió una información que nos debe de preocupar a todos los habitantes de este planeta. Anunció que el Black Friday, el buen fin americano que se junta con el Día de Acción de Gracias, que siempre dos días que no se va a trabajar, anunció que se rompió el récord de venta de armas en este día del Black Friday. Pero vea lo que pasó, vea lo que sucedió. ¿Cómo estás, internacionalista? Buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Así es, un gusto en saludarte. Y así es esta venta descontrolada, digámoslo así, pues provoca como el tiroteo de hoy y el que hubo la semana pasada apenas en Colorado Spring. Hoy este tiroteo se presentó en San Bernardino, California, Estados Unidos, donde 14 personas perdieron la vida en una clínica que atiende a pacientes con problemas neurológicos. 17 personas más resultaron heridas. Bueno, hay tres personas involucradas en este tiroteo. Ya se pudo neutralizar a dos de ellos. Y bueno, ¿qué te parece si vemos lo que pasó? Pues vamos a verlo. Hay que decir que el expresidente Felipe Calderón siempre en sus discursos decía esta venta indiscriminada, tú dijiste descontrolada de armas, pues tiene a Centroamérica y a México pues con delincuentes armados. Sometidos, digamos, de alguna forma. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Vamos a ver lo que dijo el jefe de la policía. Tenemos a dos sospechosos que están muertos en el lugar de los hechos. Uno es hombre y la otra mujer. Tenemos un oficial de policía herido que presenta heridas que no son amenazantes para su vida. A raíz de este suceso, el presidente Barack Obama, además de condenar el atentado, llamó al Congreso a concretar reformas para controlar el uso de armas. El presidente Enrique Peña Nieto externó su solidaridad por lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. Escribió textual nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas de los hechos de violencia ocurridos en San Bernardino, California. Además, dio indicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para colaborar en caso de que hubiera con nacionales afectados en este lamentable hecho. Por otra parte, en Rusia, el Ministerio de Defensa ofreció evidencias de que el petróleo que el Estado Islámico extrae de manera ilegal en Siria termina en Turquía. Moscú presentó imágenes y videos satelitales del proceso y dijo que transportan hasta 200 mil barriles de crudo al día. Agregó que tanto el gobierno turco como su presidente, Recep Tayyip Erdogan, están implicados. Ese día la OTAN invitó a Montenegro a unirse a la Alianza Atlántica. Su integración tomaría unos dos años en lo que los parlamentos de los países miembros lo aprueban. Con esta invitación, la OTAN desafía a Rusia, quien anteriormente ya había advertido que de expandir esta alianza hacia el este lo tomaría como una provocación. Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa, comentó que esto no hace más que incitar a una acción de represalia. En Reino Unido, tras 10 horas de intenso debate, el Parlamento aprobó extender a Siria los bombardeos contra el Estado Islámico, ya que actualmente se realizan solo en Irak junto a la coalición liderada por Estados Unidos. Ante el dictamen, cientos de personas protestaron frente al Parlamento pidiendo no atacar a Siria. A propósito del Estado Islámico, este miércoles divulgó un video en el que decapita a un presunto espía ruso. El verdugo aparece con la cara descubierta y amenaza en idioma ruso con su cuchillo al presidente Vladimir Putin y a sus ciudadanos. Dice que van a matar a sus hijos por cada hijo que mataron aquí, es decir, en Siria. El grupo terrorista afirmó que el rehén era un agente del Servicio Federal de Seguridad ruso enviado especialmente a Siria por la inteligencia moscovita. En España, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto el texto aprobado por diputados catalanes para que Cataluña se independice. De este modo, quedó anulada la declaración aprobada el pasado 9 de noviembre por el Parlamento catalán y se dio la razón al recurso de apelación que presentó el gobierno de Mariano Rajoy. Y el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cuña, autorizó la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff, a quien se le acusa de un presunto incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal con el fin de hacer cuadrar las cuentas públicas. Rousseff respondió que está indignada por la decisión, pero tranquila. Y es de aquí el mundo, que tengan una excelente noche. Buenas noches, Guadalupe García Girón. Le voy a poner avisos al regresar. Ojo, tenga mucha precaución. El alcoholímetro aquí en el Distrito Federal va a funcionar desde hoy las 24 horas del día. Las fiestas de la oficina, con los amigos. Cuídese mucho, tenga cuidado. Es muy sencillo. Si va a beber, no maneje. Prohibido cambiar. Esta cancioncita del chikungunya y que huye. Este mosquito, todo México la canta. Podrán criticar a la Secretaría de Salud, pero qué buena campaña. Desde el punto de vista de que quería entrar al corazón de los mexicanos, lo logró. Yo creo que es el spot más escuchado en lo que va de la administración. Bueno, el noveno tribunal colegiado en materia administrativa en la capital del país suspendió de manera provisional la toma de protesta de Edgar Elías Azar para un nuevo periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, prevista para enero del 16. Esto, le explico, tras una queja interpuesta por la magistrada de la séptima sala civil del mismo tribunal, doña Petra Quesada, quien considera que Elías Azar no cumple con los requisitos de elegibilidad. Entre otros puntos, alega que la ley orgánica del tribunal marca que el presidente de este va a durar en su cargo tres años y podrá ser reelecto por una sola vez para el periodo siguiente, cosa que dijo, ya hizo Elías Azar en su periodo anterior. Será el próximo jueves cuando un juez federal, o sea mañana, pues conceda o no la suspensión definitiva de la toma de posesión. Aquí se lo vamos a informar en este telediario. Es momento de conocer más información relevante con mi compañera Leti Carbajal. ¿Cómo estás, Leti? Gustavo Duarte, buenas noches. Gustavo, muy buenas noches, pues ya lista con la información nacional. Pues adelante con tus notas. Muchísimas gracias, comenzamos. Mire, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo que ya se impulsan acciones para que personas con alguna discapacidad puedan tener un trabajo digno. Tenemos listo ya un acuerdo que firmarán la Secretaría de Gobernación, de la Función Pública, de Desarrollo Social y del Trabajo para establecer que el 3% de las vacantes laborales existentes en la Administración Pública Federal sean ocupadas por personas con discapacidad. Y se vuelve norma y se vuelve ley el próximo año. Esto lo dijo al encabezar la entrega del distintivo empresa incluyente Gilberto Rincón Gallardo a 449 representantes de empresas que aplican una política de buenas prácticas laborales en igualdad de oportunidades, inclusión, desarrollo y no discriminación de personas en situación de vulnerabilidad. En Coahuila, la Procuraduría General de la República incineró más de cuatro toneladas de droga y destruyó varios objetos decomisados a la delincuencia. En el acto estuvieron presentes el delegado de la Secretaría de Gobernación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Policía Federal, así como autoridades estatales y municipales. La Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, realizó un homenaje al doctor Rodolfo Nerivela, primer astronauta mexicano, esto por el trigésimo aniversario de su viaje al espacio. Durante el evento en el que estuvieron presentes diputados de todas las fracciones parlamentarias, se reconoció la trayectoria y ardua labor que el doctor Nerivela ha realizado por México. Familiares de los dos turistas australianos desaparecidos en México enviarán a nuestro país pruebas de ADN para ser comparadas con los cuerpos encontrados en una camioneta calcinada en Abolato, Sinaloa, esto luego de que la Procuraduría de Justicia del Estado confirmara que esa camioneta es la misma en la que se trasladaban dichos turistas. Ambos realizaban un viaje desde Canadá a nuestro país y fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de noviembre. Y mire, el Distrito Federal estará vigilado por 11.105 cámaras de los programas Ciudad Segura y Vialidades. También se utilizarán 156 radares y otras tecnologías que reforzarán al nuevo reglamento de tránsito de aquí de la Ciudad de México. Con su entrada en vigor a partir del 15 de diciembre también se contará con 60 arcos detectores que permitirán verificar las condiciones de los vehículos por sus placas y con esto se identificarán a los que cuenten con averiguaciones previas, ya sea por robo, extorsión o fraude. Hasta aquí la información nacional. Les deseo que tenga una excelente noche. Yo lo espero el día de mañana. Gustavo, regreso contigo. Siempre están bajo la lupa los mexicanos que juegan en la Liga Portuguesa en Europa y en Portugal hay muy buen nivel. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo estás, cronista? Buenas tardes, noches. Buenas noches, Gustavo. Pues los tres mexicanos que participan con el Porto de Portugal tuvieron una excelente actuación en un juego pendiente de la Liga de Portugal. Uno asiste, dos asistencias y los otros dos meten goles. ¿Layun, Corona y? Layun, Corona y Herrera. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México al día, los saludo con muchísimo gusto para hablar precisamente de este tema y con mucho agrado les comentamos lo que pasó esta tarde entre el equipo del Porto. La victoria, cuatro goles por cero ante el Uniao de Madeira. Vemos aquí las acciones. Este era el remate, la asistencia por parte de Miguel Ayun y Héctor Herrera hacía el gol. Después Brahim y Hacía el dos por cero y vean el Tecatito, si quería sentar o la quería meter. No nos importa, el chiste es que acabó adentro. Yo digo que así la intentó el Tecatito y miren qué golazo le salió. Y así Jesús Corona hizo la anotación. Posteriormente también Miguel Ayun le iba a dar otra asistencia a Danilo. Cuatro por cero gana el Porto. Los tres mexicanos fueron titulares. Dejamos el fútbol portugués para irnos al mexicano. Y la Liga de Ascenso ha terminado ya el partido de ida de la final. Vamos a ver las acciones. Aquí este es fuera de lugar. No es mal anulado. Vean, está en línea el jugador Garcés por parte del equipo de Atlanta. Al minuto 29 les anulan esta anotación. Y después venía este remate. Así Carlos John Garcés al 45 hacia el 1 por 0. Y así quedó el partido. Ganó el Atlanta al equipo de Juárez en la ida de la final de la Liga de Ascenso. La vuelta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Y mañana arrancan las semifinales. Partido de ida de la Liga MX. El equipo de las Águilas de la América con cuadro completo se enfrenta al equipo de los Pumas. Que hoy le extendieron el contrato a Memo Vázquez por tres temporadas más. Veremos qué pasa. La última vez que se enfrentaron fue hace unas semanas. En donde empataron a uno en el Estadio Azteca. En partido correspondiente a la jornada número 17. Hoy habló Eduardo Herrera de los Pumas. Y esto fue lo que dijo. Sería una revancha si así lo quieres decir. Porque nos toca enfrentar a ellos que ya nos ha tocado en liguillas pasadas. Por lo mismo trataremos de hacer una muy buena semifinal para dejar eso atrás. Y poder ahora ser nosotros los que los dejemos fuera. Estadísticamente nos debe esperar un partido con bastantes goles de ambas escuadras. Y en el otro duelo Tigres en contra de Toluca. Este tal vez no parece un juego que va a tener muchos goles. Vamos a ver qué puede hacer el diablo en la casa de los universitarios en el Volcán. Vamos a ver si por fin José Saturnino Cardoso le puede ganar al Tuca Ferretti en estas instancias. O si el Tuca mantiene esa hegemonía de eliminar. Ya lo he hecho tres veces con equipos en donde ha estado al frente José Saturnino Cardoso. Mañana 9 de la noche Tigres en contra del equipo de Toluca. Y pasando a tu información, una vez más se va a vivir fiesta deportiva en la Ciudad de México ahora con el Taekwondo. Amigos de México, el día a partir del sábado y hasta el miércoles 9 de diciembre se realizará en la Sala de Armas, en la Magdalena Michuca, el Gran Prix y la Copa Mundial de Taekwondo, la cual es clasificatoria para Río 2016. Y México buscará cinco plazas olímpicas. Nos hemos preparado muy bien y sobre todo que va a poder ver lo mejor de nosotros, porque sabemos que es un evento de suma importancia y que las cinco personas o las cinco posibles plazas, bueno, las seis personas que vamos a competir y las cinco posibles plazas, pues las queremos para México. La final de una plaza de Taekwondo serán los días 5 y 6 de diciembre, es decir, este próximo sábado y domingo. Después tendrá la gala y los premios de la gala, que será el 7, es decir, el próximo lunes. Y después la Copa del Mundo por Equipos, que será el día 8 y 9 de diciembre. El evento contará con atletas de 27 países diferentes. Los boletos aún están a la venta y van de los 50 a los 100 pesos. Para México al Día, Verónica Dávalos. Más adelante, más información deportiva. Gustavo, regreso contigo. Y yo regresaré contigo, cronista. Le quiero comentar que el PT resucitó hace unos minutos. Cinco votos a favor, uno en contra. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da vida, por lo menos hasta el domingo al PT, cuando se celebren los comicios extraordinarios del Distrito 1 de Aguascalientes. Según entiendo, le faltaron el 7 de junio pasado 350 votos. Ayúdeme a entenderlo. Si gana 350 votos el PT, ¿se queda con el registro? Regreso, lo platicamos, no se vaya. Prohibido cambiar. Continuaron en el Senado de la República, la Cámara Alta, las comparecencias de los aspirantes a ministros del máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy tocó el turno a Alejandro Gómez Sánchez, es el Procurador de Justicia del Estado de México. Los senadores le pidieron su posición frente a temas como los casos Tlatlaya, Atenco, el consumo lúdico de la cannabis, la marihuana, que han sido analizados en el máximo tribunal. También fueron abordados la violencia en contra de las mujeres, claro, los feminicidios en el Estado de México, y esto fue lo que respondió. El reto principal es cerrar la brecha entre la justicia y la sociedad para que el Poder Judicial, en conjunto con los demás poderes, alcance esa armonía que debe existir entre los derechos de las personas y los deberes del respeto a los derechos de tercero, o los que demanda el orden público y el interés social, para así generar certidumbre e impulsar el desarrollo de México. Más tarde hizo lo propio Álvaro Castro Estrada, actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal. Él fue cuestionado respecto a la eutanasia, la gestación subrogada, la adopción de niños por parejas del mismo sexo, el divorcio y la ley de sociedades en convivencia. Planteó una nueva reforma al máximo tribunal de la nación para facilitar el acceso a la justicia. Después de poco más de 20 años de reformas que transformó el alto tribunal como lo conocemos, es conveniente ponderar la conveniencia de transitar hacia una nueva generación de reformas al sistema judicial federal. El secretario de Economía, Ilelfonso Guajardo, informó que la quinta edición del Buen Fin, el Black Friday mexicano, arrojó ventas por 80 mil 700 millones de pesos, esto es un 10% más respecto al año pasado. Y lo hace reflejando también el buen desempeño del comercio interno, reflejando un 10% de incremento en este proceso. Al mismo tiempo que el número de participantes del sector comercio aumenta del 2014 al 2015 en un 20%, aumentando el volumen de participación de manera importante. Durante el sorteo fiscal informó que hubo 149 mil personas que ganaron el reembolso de su compra por haber pagado sus compras con tarjeta de crédito y débito. Se intentaba que no usaran efectivo. Entre ellos se va a repartir en total más de 466 millones de pesos y los reembolsos van a ir desde 250 pesitos hasta 10 mil pesos. Esto es uno de los mejores ejemplos de acciones público-privadas que cuando todos intervenimos y todos hacemos lo que nos toca hacer, las cosas salen perfectamente bien. Y yo creo que el buen fin llegó para quedarse y cada día nos servirá para consolidar el proceso de cierre de inventarios del otoño y prepararnos para las ventas de invierno. Están informando que volcó un camión militar en San Luis Potosí. Al menos hay ocho soldados lesionados. La Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó 27 nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy se presenta este séptimo paquete que tiene que ver con 27 nuevos registros de moléculas innovadoras que tienen que ver en este específico paquete con el 50% de las causas de mortalidad en México. Esto dijo responde al compromiso de mejorar las condiciones de acceso de la población mexicana a tratamientos seguros, eficaces y de calidad. Hoy podemos decir que en seis años bajó 40% el promedio del egreso de las familias mexicanas en medicamentos. Hoy tenemos un equilibrio a mejor, un equilibrio que sin duda genera un efecto positivo en la economía de las familias y su rayo de las familias más pobres. Esta noche el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social entregó el reconocimiento de buenas prácticas de monitoreo y evaluación a dependencias federales. Entre las instituciones premiadas se encuentran las Secretarías de Educación Pública, la SEP, Gobernación, Hacienda, Cedesol, SST, así como la Zagarpa y Sedatu, entre otras. Los galardonados reconocieron que la medición y la evaluación de las políticas públicas permite tener la información necesaria para que los programas de acciones gubernamentales puedan tener un mejor desempeño, así como para fomentar la transparencia. Ahora lo invito a ver este trabajo especial sobre unos seres leales y valientes que además de compañía y protección, pues son los ojos de quienes los necesitan. Lo más difícil es poder salir a la calle, ¿no? Cierras los ojos e intentas hacerlo, ¿no? Intentas hacer tu vida al levantarte y no lo sabrás para que sepas. O sea, es algo muy difícil enfrentarse a la oscuridad total, ¿no? Son el mejor amigo del hombre y en la oscuridad también pueden ser sus ojos. Muy seguro en la calle, incluso la gente nos presta más ayuda trayendo el perro que trayendo bastón. En México el 5% de la población presenta algún tipo de discapacidad, la más frecuente es la motriz y les sigue la visual. Por esta razón, los perros guía desempeñan un papel importante en la sociedad, brindan compañía y protección. Desde pequeña aprendí a desplazarme con el bastón blanco, pero los obstáculos, pues que hay a la altura del pecho, de la cara, pues solamente con la ayuda de un perro guía. La Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos le abre el camino a personas invidentes de escasos recursos a través de la donación de perros guía entrenados. Les vamos mostrando y trabajando también con los perros que vayan detectando las diferentes rampas, escaleras, puertas, que aprendan a subir o a entrar a lugares públicos, a transportes. Los perros guía son leales, nobles y valientes. Entregan prácticamente toda su vida al servicio de su amo y usuario. Ellos más o menos empiezan a trabajar a los dos años de edad y están trabajando aproximadamente hasta sus 10 años. Aún cuando en nuestro país existen tres leyes que protegen a los perros guía, estas no se cumplen a cabalidad. El personal de vigilancia, muy cerrado, me han impedido el paso hasta que se llama al gerente, hasta entonces ellos dan la autorización para entrar. En el artículo 58 de la Ley Federal para la Protección del Consumidor, se determina que se debe dar acceso a una persona con su perro guía en los establecimientos. En el Distrito Federal, están por publicarse las modificaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles y a la Ley de Protección Animal para permitirles el acceso. Es una obligación y eso también contrae sanciones. En el caso de la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Protección Animal, de entre 50 y 200 salarios mínimos aproximadamente a las personas que no lo respeten. Y en la Ley Federal, hablando de lo que establece Profeco de los que no cumplen también con la normatividad, o sea, te puedo hablar de sanciones muy pequeñitas hasta sanciones que rebasan el millón de pesos. Los perros guía son los ojos de las personas que los necesitan. Es importante tomar en cuenta que no son mascotas, sino animales de trabajo. Para México al Día, Rosalba Aguirre. Rosalba, muchas gracias. Ahorita vimos los números fundamentales de la economía. Cerró en 32.20 dólares por barril. Es el valor mínimo, más bajo de los últimos siete años. Y también la Cancillería está informando que no hay mexicanos reportados entre las víctimas por el tiroteo de San Bernardino que nos platicaba Guadalupe García Girón. Vamos al Metrológico Nacional. Adelante, buenas noches. Servicio Metrológico Nacional, señoras y señores, le sigue usted informando sobre el frente, el frente número 17 que corresponde a este momento y que su desplazamiento es desde lo que es el centro del litoral del Golfo hacia el sureste. En las próximas horas viajará ahí y justamente dará lugar a un incremento de nublados, algunas precipitaciones que pueden ser de moderada fuerte en la región oriental, de fuerte a muy fuerte en el sureste y de moderada fuerte también en la península de Yucatán. Esperaremos en el resto del centro, así como en el sur, alguna precipitación dispersa de ligera ocasionalmente moderada. La masa, la masa de aire frío que dio origen a este sistema y que lo sigue impulsando hacia el sureste, marca descenso de temperatura importante en los estados del norte, lo inicia aquí en el centro, incluyendo lo que es la capital de la República Mexicana y que el viento, el viento también se intensifica en el interior del país y el evento de norte en el litoral del Golfo de México con vientos que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec de hasta 80 kilómetros por hora. Aquí en la Ciudad de México seguimos esperando una temperatura máxima entre los 19 y 20 grados para el día de mañana, descenso de temperatura a la mínima de 8 a 10 y el cielo, cielo medio nublado con algunas precipitaciones aisladas que van de ligeras a ocasionalmente moderadas. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Jaime, gracias. Yo regreso con más noticias. Prohibido cambiar. Un día como hoy, pero de 1547, murió en Castilleja de la Cuesta, España, Hernán Cortés, conquistador que lideró la expedición que puso fin al Imperio Azteca, dando pie a la instauración de la Nueva España en 1521. También un día como hoy, pero de 1867, en el gobierno del entonces presidente Benito Juárez, se creó la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo lema es Amor, Orden y Progreso. Se estableció en el edificio del Colegio de San Ildefonso. Su primer director fue el doctor Gavino Barreda, quien llevó a cabo un innovador plan de estudios con base en los principios de la filosofía positivista de Augusto Comte. Las efemérides con Rudal Alpizar, siempre hay que cuidar el agua, corrijo, pero en particular mañana, porque habrá una falla técnica en el sistema Kutzamala, fallas mañana en el suministro de agua aquí en el Distrito Federal. Siguen los trabajos de TV Morfosis en Guadalajara, Jalisco, donde especialistas de todo el planeta están analizando el uso de las plataformas digitales en la tele. TV Morfosis continúa sus actividades. En el segundo día de este encuentro internacional, especialistas en televisión y plataformas digitales analizaron el papel de las redes sociales como herramienta informativa. Debemos de buscar las multiplataformas. Nuestros contenidos ya no son iguales, los contenidos televisivos ya no son los mismos, sino es precisamente a través del buen uso de las redes sociales, de las plataformas digitales. Todo es multiplataforma para tener éxito y para llegar precisamente a los niños y a los jóvenes. La información más rápida llega por aquí, por Twitter tal vez. Se ha exponenciado las plataformas informativas. Todos tenemos acceso a la información por medio de Twitter, de Facebook, de Periscope o de cualquier otra plataforma. Y la televisión sigue teniéndose el lugar referencial. Durante su participación en el panel, la segunda pantalla genera la agenda de la primera, redes sociales y agenda informativa. Gustavo Lomelín, director general de Televisión Educativa, aseguró que las nuevas tecnologías influyen en la configuración de la agenda informativa, pero advirtió que la información debe ser veraz y confiable. Desde luego están por la inmediatez, marcando buena parte de la agenda a todos los medios de comunicación. Y yo creo que eso sí lo tenemos que tener muy claro. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, tenemos que ser multiplataformas y atender ese mercado, pero siempre cuidando precisamente la veracidad de la información. Los participantes coincidieron en crear contenidos educativos y culturales en la televisión pública e interactuar con las plataformas tecnológicas. En otros paneles se abordaron temas como el uso de plataformas, videos, música e información en tiempo real y los retos de la televisión por producir contenidos educativos, dinámicos e informativos. No creo que salgo a futuro. Estos cambios ya se dieron, se están dando y tendrán que venirse dando en el futuro inmediato. Nuevamente me refiero a los medios públicos en México. Esto lo puedes ver hoy día si pones y sintonizas cualquiera de ellos. En todos aparecen ya estas innovaciones. Hoy por hoy creo que estamos reconociendo que la televisión es cosa del futuro. Con esto te quiero decir que efectivamente considero que no solamente el streaming, sino la televisión como medio es cosa del futuro. Viniendo de un medio público a mí me interesa meterle un poco más de contenido informativo o viniendo de noticias, otro tipo de contenido y usar esa tecnología. Es lo que si funciona para este tipo de contenidos de entretenimiento, bienvenido sea. TV Morfosis se transmite por el sitio www.tvmorfosis.com en tiempo real y por el canal 44 de Jalisco. Para México al día, Jaqueline López Arate. Le recuerdo que este telediario está en la multiplataforma Twitter, Facebook, estamos en Vine. Puede vernos online en cualquier parte del planeta, nada más que esté conectado al Internet. El titular de turismo, Enrique de la Madrid Cordero, informó que los 111 pueblos mágicos que existen en la República Mexicana generan una derrama económica de 6 mil millones de pesos al año. Al encabezar la develación de la placa y entrega del nombramiento de Sayulita, esto en Nayarit, como pueblo mágico, agregó que esta es la sexta entidad más importante del país en cuanto a llegada de turistas internacionales, sobre todo en la Punta Mita, hay campos de golf, hoteles de cinco estrellas. Reiteró que el turismo en los primeros tres años de esta administración arroja buenos resultados y puso como ejemplo que al cierre del 2012 llegaban a nuestro país más o menos 24 millones de extranjeros y al finalizar este año habrán llegado 31 millones de paseantes del exterior. Víctor Gaspar nos tiene la información cultural. Les recuerdo, es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. ¿Qué tal Gustavo? Amigos del Auditorio, muy buenas noches. Continuamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y es precisamente en este contexto que un francés que llegó hace ya muchos años a nuestro país y ha hurgado nuestro pasado, recibió un merecido homenaje. Su nombre, Jean Meyer. El historiador de origen francés, Jean Meyer, recibió un homenaje organizado por la Feria del Libro de Guadalajara la Universidad de Guadalajara y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. El autor de La Cristiada solicitó que para el homenaje los participantes expusieran un tema y no hablaran de su persona. Pocos cumplieron cabalmente la solicitud, como lo expuso el también historiador César Moeno, cuya ponencia se titula Pregúntale a Juanito. Cuando iniciaba el segundo lustro de la década de los 90, tuve la fortuna de peregrinar por las veredas, las plazas y los pueblos del universo cristero mexicano. Así conocía decenas de cristeros y a cientos de familias de cristeros, sea en Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Colima, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y, por supuesto, Jalisco. Jan Meyer, que es muy inquieto, no se quedó ordeñando, por así decirlo, nada más, esa vaca, sino que ha trabajado en la cultura, historia, en la historia y la cultura rusa, ha trabajado en la historia de las religiones. Y yo diría que en otro contexto Jan Meyer es uno de los historiadores, no sólo mexicanos, hispanoamericanos, contemporáneos del mundo, que tiene una mayor capacidad de comprensión. Y es así como Jan Meyer, entre muchos otros homenajeados, han recibido estas distinciones aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mitad de semana, esta fiesta editorial continuará. Muy buenas noches desde la capital tapatía. Buenas noches, un abrazo hasta Guadalajara, la perla tapatía. Bueno, usted que está leyendo, Javier Aranda, nos tiene la siguiente recomendación. Le pregunto, como cada miércoles, qué tiene en su mesita de noche. ¿Qué está leyendo? Adelante. Cuando las obras de Shakespeare sean después de tantas ediciones ofrecidas de nuevo al público, éste se preguntará sin duda por qué Shakespeare sigue siendo y necesitando más asistencia crítica que cualquier otro de los escritores ingleses y cuáles son los defectos de las últimas intentonas y por qué otro editor alberga la esperanza de subsanarlos. El propósito de volver a publicar un libro antiguo es corregir lo que está corrupto, explicar lo que se ha vuelto oscuro. Tener un texto corrupto en muchos lugares y con muchos pasajes dudosos es, entre todos los autores que han escrito desde la invención de la imprenta, algo casi peculiar de Shakespeare. La mayoría de los escritores, al ser los responsables de la publicación de sus propias obras, impiden que se desarrollen todas las lecturas posibles y descartan muchas conjeturas críticas. Leo un fragmento de ensayos literarios de Samuel Johnson, uno de los críticos literarios más importantes de todos los tiempos, un crítico del siglo XVIII que sigue vigente por su capacidad de análisis y por su capacidad también para acercarnos a la luz de las grandes obras de todos los tiempos. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, el cronista Jorge Rubio con ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México al Día, los saludo con muchísimo gusto. Y sí, para decirles nuevamente que si usted quiere boletos para este fin de semana, el sábado para el tazón azteca entre México y Estados Unidos, pues usted puede hablar para que tenga sus teléfonos, algunos ya vinieron por ellos, ya nuestros camarógrafos, incluso también algunos van a ir. 3601-8100-56334. Si usted ya habló, no vuelva a marcar, dele chance a las demás personas para que también tengan sus boletos. Márquenos porque hoy es el último día que tenemos los boletos para ustedes y no solamente esta fiesta se vivirá el fin de semana, mañana arrancamos con todo porque la NBA regresa a nuestro país. Amigos de México al Día, todo está listo en la arena Ciudad de México para el tercer partido de temporada regular de la NBA en nuestro país, el cual protagonizarán los Celtics de Boston y los Kings de Sacramento como parte de los Global Games 2015. Ambos equipos ya pisaron la duela del recinto capitalino en el cual los bostonianos saldrán como amplios favoritos en el segundo sitio del Atlántico de la Conferencia Este, con 10 victorias por 8 descalabros, en tanto que el conjunto californiano tiene 7 triunfos por 12 derrotas. He escuchado mucho de la Ciudad de México, sé que el básquetbol está creciendo y es muy popular en este país. Es hermoso compartir este juego de NBA con los aficionados al básquetbol de México. Todos los juegos en la NBA son difíciles, será un juego complicado. Boston es un equipo de basquetbolistas muy jóvenes. Es mi primera vez en la Ciudad de México. La comida es deliciosa, debería regresar para probarla de nuevo. Aún hay boletos disponibles en taquilla, sin embargo, se espera un espectacular lleno con más de 18 mil almas que presenciarán esta vigésima segunda visita de la NBA a nuestro país. Para México al día, Eduardo Gaitán. Revisamos resultados precisamente de la NBA y mañana, por supuesto, les tendremos los detalles de este partido en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. Esta noche, otra vez, Golden State, los Warriors con 40 puntos de Stephen Curry hicieron lo que tenían que hacer, ganar por la ocasión número 20 de forma consecutiva, lo logran y ya tienen una racha de 20 juegos invictos. No han perdido en toda la temporada. Esta noche se impusieron al equipo de Charlotte, 116 a 99. Lo que está haciendo Stephen Curry es impresionante. Vean el triple desde donde, desde donde tira, las mete, increíble. Y así que los Warriors de Golden State continúan invictos. Más resultados de esta noche, los Lakers. Atención, ganaron los Lakers el tercero de la temporada. Mientras unos llevan 20 ganados, los otros apenas van por el tercero. Le ganan a Washington, Denver pierde con Chicago. San Antonio le pega al equipo de Milwaukee. Y en estos momentos, Indiana le está ganando 16 a 5 al equipo de los Clippers de Los Ángeles. Y cambiamos de tema porque, después de la situación que está viviendo entre la CONADE, el Comité Olímpico Internacional y las federaciones, este es el seguimiento. Y lo que dijo hoy Alfredo Castillo en las palabras de esta mañana en el evento que detuvo de Taekwondo. Vamos a esperar hasta el 8 de diciembre. Se ha preparado ya una respuesta por escrito que va a ser enviada al Comité Olímpico Internacional. Y dentro de esa respuesta también estamos dando a conocer diferentes circunstancias que han pasado con otras federaciones internacionales. Y ya una vez que tengamos eso, podremos dar una postura al respecto. Y sobre estos problemas también habló María del Rosario Espinosa, una voz autorizada en el Taekwondo Mexicano. Cada uno de nosotros como atleta nos concentramos en lo que es nuestra competencia. De hecho, se nos limita un poco el estar tanto en el Internet o por teléfono, entonces para saber noticias porque nos quieren concentrados al 100%. En esta información, la Federación del Automovilismo, la Internacional, así como la Fórmula 1, reconocieron al Gran Premio de México como el mejor evento del año. Así lo anunció la Organización Mexicana del Deporte. Sin duda, el regreso del máximo circuito a nuestro país fue espectacular. Y se espera que para los siguientes cuatro años siga con éxito. Vamos al fútbol, a la Copa del Rey, porque el equipo del Barcelona derrotó en el Global. Y bueno, el juego que tuvieron hoy en la ida había quedado 0-0. Y hoy 6-1 le ganó a Villanovense. El equipo de Cádiz pierde con el Real Madrid en la ida 3-1. Pero es complicado lo que puede suceder con el Real Madrid porque hicieron una alineación indebida. Vamos a ver si esto no le causa alguna complicación porque podrían quedar incluso eliminados de la Copa del Rey. Esta es la información. Ahí los partidos de mañana. El Málaga, que se supone que va a ser de regreso Guillermo Ochoa y la Real Sociedad con Reyes y también el mexicano Carlos Vela. Hasta aquí la información deportiva. Que pasen excelente noche. Gustavo, regreso contigo. Cronista, gracias. Hasta mañana. Hoy, Miguel Ángel López Farías nos hace un análisis sobre la reforma educativa. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches. La cocción de las reformas lleva en tiempo. Acostumbrados a los procesos cosméticos, nos resulta difícil esperar el llamado a la mesa. En el menú se aprecian el avance de unas más que otras. La educativa, una de las más complejas por su naturaleza, comienza a romper los viejos paradigmas de que el sector educativo era de la potestad de una sola persona. El control sindical, entendido erróneamente como autonomía total e incuestionable, va cayendo. La posición de la Secretaría de Educación Pública y de su titular Aurelio Nuño muestran gobierno y autoridad. Una esquina que se abandonó a su suerte. El bastión de los de la sección 22 y de otros frentes de batalla de la misma coordinadora le han provocado uno de los mayores daños a millones de niños y niñas que han venido sufriendo la parálisis de sus aspiraciones por encontrar un mejor campo de oportunidades por medio de una buena instrucción educativa. Pero para que ello ocurra, se necesita desmantelar la mafia que secuestró al gran cuerpo de maestros. Llevar buena educación es la tarea, pero no bajo los parámetros del chantaje de unos cuantos. En México se posee un auténtico ejército de buenos profesores, a los cuales, por cierto, también se les ha limitado en la escala de crecimiento no solamente académico, sino económico. Ver a la reforma educativa como palanca para que nuestros niños tengan mejores herramientas y enfrenten mejor el futuro sin pensar en que nuestros profesores merecen ser reconocidos por su esfuerzo y dedicación sería acudir a un acto de injusticia y esos ya no caben en el país que se busca construir. Por ello, el discurso del secretario de Educación no puede ser más necesario en estos tiempos en donde se requiere de mucha firmeza en el timón y de la voluntad por recuperar el maltrecho Estado de Derecho. Gustavo, estupenda noche. Igualmente, estupenda noche. En México al día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Nos informa Ruth Alarcón. En enero iniciará de manera formal el debate sobre el uso de la marihuana, informó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Demostremos como país que en la diversidad es posible lograr consensos y que a partir de ellos podemos construir las mejores soluciones. El presidente Enrique Peña Nieto reafirmó su aprobación para un debate sobre la marihuana. Sin embargo, confirmó su rechazo a la legalización. Se ha evidenciado que el consumo de esta sustancia es nociva, es dañina para el desarrollo de la juventud y de la niñez. Fuerzas federales detuvieron a Arturo Vázquez Terrazas, presunto integrante del cártel de Juárez. Todo listo para que se realice la evaluación del desempeño docente en Guerrero, aseguró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. El presidente Peña Nieto encabezó la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. A 30 años de su primer viaje al espacio exterior, en la Cámara de Diputados, se rindió un homenaje al astronauta mexicano Rodolfo Neribela. En el mundo, Rusia demostró con imágenes y videos que Turquía compra el petróleo que el Estado Islámico roba de Siria. Y en los deportes, Oberlín Pineda llegó como primer refuerzo a las chivas del Guadalajara. Enterados están y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico, que no se ven, pero bien que chambean, gracias por su sintonía. Mañana, en punto de las 6 y media de la mañana, tempranito, no se pierda Patillo Mar. Y a las 2.30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lasca. Con nosotros tenemos una cita ya, mañana noche de jueves, 21 horas, 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Y le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería. Los invito de manera respetuosa a que hagamos juntos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien a Dios. Pásenla bien a Dios. Esto es México.